Es momento de conocer los principales acontecimientos en el ámbito internacional. En el resumen que trabajó nuestra compañera Scarlett Wichardo. Iniciamos en Venezuela, donde el partido de la líder opositora María Corina Machado denunció este viernes un atraco a su sede en horas de la madrugada. Supuestamente seis hombres armados y con el rostro cubierto sometieron a los vigilantes para llevarse equipos y documentos. En una publicación acompañada de dos videos y una fotografía, el partido denunció la arremetida e inseguridad a la que son sometidos sus miembros por razones políticas. Seguimos en Venezuela, donde el presidente de ese país, Nicolás Maduro, instó a Estados Unidos a sacar sus narices de la nación luego de que el gobierno norteamericano dijera que el candidato de la oposición mayoritaria fue el ganador de las presidenciales el pasado domingo, pese a que el ente electoral declaró la victoria del líder chavista. Siete personas fueron detenidas en las protestas en Inglaterra contra el apuñalamiento de varios menores en un centro recreativo en el noroeste de la nación que causó la muerte de tres niñas. Los manifestantes incendiaron coches, lanzaron ladrillos contra una mezquita, bañaron una tienda y prendieron fuego a contenedores de basura. Una ley del estado de Luisiana en el sureste de Estados Unidos que permite a un juez imponer la castración quirúrgica para pederastas convictos entró en vigor por primera vez en la historia del país. Luisiana se convirtió así en el primer estado que da a los jueces la discreción de sentenciar con la castración quirúrgica a un reo condenado por delitos sexuales agravados contra un menor de 13 años. Finalizamos en Colombia, donde un perro logró evitar que cuatro hombres robaran la moto de su dueña en un barrio de Medellín. El canino se mostró amenazante cuando llegaron los hombres que se desplazaban en dos motores y uno de ellos intentó arrancar la moto sin éxito por lo que pidió ayuda a sus cómplices. Pero el perro ladró fuerte en repetidas ocasiones e intentó morderlo provocando que el asaltante entrara en pánico y huyera del lugar. En las internacionales, Escarelet Guichardo, RNN.